que vive el mundo. Vamos padre a hacer en este momento una pequeña interrupción y vamos a conectar con nuestro compañero Arismendi la Antigua quien está en la parroquia Santa Rosa de Lima como parte de la de la de esta programación cubriendo todas las actividades que están llevando a cabo no solamente en Higüey sino también aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís. Así que nuestro compañero Arismendi desde la parroquia Santa Rosa de Lima. Adelante Arismendi. Rosa de Lima donde en tan solo minutos iniciará esta eucaristía en el día conmemorativo del día de la Virgen de la Altagracia. En esta ocasión me encuentro acompañado del sacerdote de esta parroquia Joselito Abreu. Joselito, ¿qué significa para los creyentes este día y en esta nueva modalidad del COVID-19? Por esta fiesta en honor a nuestra señora de la Altagracia siempre muy significativa para el pueblo dominicano. Ella nos renueva en la fe en el Señor Jesucristo, su hijo nacido para nuestra salvación. María de la Altagracia renueva también el amor en la familia ya que ella está entronizada en cada uno de nuestros hogares. Y en este tiempo de pandemia de este COVID-19, también muy significativo el hecho de las celebraciones que se están haciendo pues con la asistencia de pocas personas en los templos. En algunos templos pues casi nula, pero la iglesia nos ha invitado a celebrarla en la familia, la familia allí en torno a la imagen de la Altagracia, los padres, los hijos que en familia pues celebren esta fiesta, por lo tanto tiene un gran valor en este tiempo, esa celebración ya que une nuestra madre a las familias. Padre, ¿cuál es el mensaje de aliento para la ciudadanía en este tiempo de pandemia? Bueno, que sigamos afianzados en la esperanza, que oremos por el personal, por a todos aquellos que investigan para que busquen la salud de los enfermos, para que aparezca también la vacuna, ya aparecido, pues estamos casi como experimentando. Que las familias pues se mantengan unidas, que las personas no pedamos nunca la fe, el ánimo, que a través de las situaciones difíciles el Señor nos habla a todos y a cada uno de nosotros, que nos preguntemos qué nos está diciendo el Señor a través de esta situación que vivimos. Muchísimas gracias Padre. Escucharon las declaraciones del sacerdote José Lito Abreu, quien es el sacerdote de la parroquia de esta comunidad Santa Rosa de Lima. Pueden observar en sus imágenes situaciones donde un reducido público de feligreses se ha dado cita. Los mismos portan su mascarilla y mantienen el distanciamiento físico recomendado por las autoridades de salud. Y como siempre, el grupo Telenor en esta transmisión especial, cubriendo todas las incidencias de los hechos más importantes ha aparecido acá en la región noreste. Y repetimos, ya en tan solo minuto, está programada para iniciar esta eucaristía en esta parroquia Santa Rosa de Lima. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.